Hemos venido para quedarnos Jugulares y el octavo es un atraco 847 meted la pasta en el saco Que vais de bandolero, de machote, de borrero De colgado, de mero, mero Y el rap esto Hemos venido para quedarnos Jugulares y el octavo es un atraco 847 meted la pasta en el saco Que vais de bandolero, de machote, de borrero De colgado, de mero, mero Y el rap esto, punto flaco Mirar, larga vida pa' privar Si no quieres follar ¿Para qué coño quiero que seas mi amiga? Rosas con ortigas te voy a regalar Yo tengo una esposa a la que alimentar Mi barriga Grupis que nos sigan Siento yo no firmo autógrafos Soy un tipo raro Te firmo el bolígrafo Si odio a todo el mundo Es porque también me odio a mí Y aún no he conocido a nadie Que me quite esa tristeza Quiero empezar a no fingir Y no sentir sin recibir no seda Para nada me interesa Bendecir la mesa Cuando esté se da el mantel Porque si la piel es rica Todos la quieren besar Y sé de sobras que mañana igual no estoy La vida es una copita Si llevas más de una encima vomitas Yo soy un hipócrita Mil letras No sea chica Cuando alguien posee algo bueno Se descalifica Si masticas polvo en una fábrica Para cuidar tu estética Y acabas con ciática El fallo de un obrero Es negarse a la cultura Y es una imagen dura Él, ¿no? Saber que es un guernica Y ya no hay dudas Ni ayuda muda oscuras A vestir tu alma desnuda A la suerte no sonríes Pero a ver si me saluda Herida tiene un triunfito Lorena Y tu condena será un régimen Que te impide los sofritos Como niñitos breakers Que parecéis bujarras Algo en común Que eres tonto Todos salimos con guarras La verbena de esta noche Es juglares saca 47 formas de follar Hemos feo para quedarnos Juglares y el octavo es un atraco 847 meted la pasta en el saco Que vais de bandolero De machote De borrero De colgao De mero mero Y el rap es tu punto Para quedarnos Juglares y el octavo Es un atraco 847 meted la pasta en el saco Que vais de bandolero De machote De borrero De colgaos De mero mero Y el rap es tu punto Para detenernos Imparables somos como el tiempo El octavo arte Los jugulares AK47 Procedentes del infierno El cual tu llamas mundo Donde cualquiera te vende Por un precio absurdo Donde el que te jode Luego pide que perdones Buena gente somos Pero no nos infravalores Que nuestros corazones Hoy laten por vosotros Bocanadas de odio Dirigidas por un loco Rabioso Egocéntrico Compulsivo Boca a voz Microlínea Alta voz Y a tu oído Vengo perdido Sin un lugar para mi La gente me agobia Solo quiero salir de aquí Encontrar una mujer inteligente Que acepte que el rap En mi vida está presente Que la gente solo mira Por su lucro personal Les da igual a quien joder Para ellos poder crecer Y subir en una escala social Donde subirá el depredador Que más pollas comerá De verdad Quiero ser honrado Y mañana comeré de loco Y he sembrado Y a los hijos de puta Que quieran pisar mi huerto Que salgan de mi terreno Que ha resucitado el muerto Que el corral lo dirijo Beberán de mi botijo Pero que sepan Que no les doy codijo Mi cortijo Que tanta mala fe No la tiene cualquiera Y tú tienes madera O sea que tú te quedes Hemos venido para quedarnos Juglares y el octavo es un atraco Ocho cuarenta y siete Mete trapa hasta en el saco Que vais de bandonero De machote De pobrero De colgado De mero mero Y el rap es un posto Hemos venido para quedarnos El octavo arte juglares Aca cuarenta y siete Hemos venido para quedarnos O a que sepan que la herida está en el mapa Pues Hemos venido para quedarnos ¡Hemos venido para quedarnos!